Josefina sabía que algo más había pasado. Aunque era solo un poco mayor que su hermana, algo le decía que la niña no estaba bien. Ella trataba de hacerla reír, le hacía regalos que ella misma fabricaba, le jugaba, le hacía chistes tontos, pero apenas lograba que la niña esbozara ligeras sonrisas. Todos los días Conchita era la primera en estar lista en la mañana. Se bañaba siempre al acostarse y al levantarse. Josefina pensaba que era un acto de rebeldía con su madre que se quejaba siempre del uso del agua. Ya habían pasado dos años desde que su hermana tuvo varicela. Josefina daba las gracias a Dios de que nadie se había contagiado porque se rumoraba que esa enfermedad era horrorosa, que salían unas ampollas grandes que se reventaban y que la gente se ponía muy caliente y que no comían y que muchos se morían. Pero nada de eso pasó en su casa. Conchita y Josefina eran las más cercanas. Se hablaban de muchas cosas. Ambas coincidían en que querían irse de allí, que querían ser adultas rápido. Josefina ya tenía 14 años y una tarde se quejaba de dolores en el vientre. No sabía qué pasaba. Y cuando estaba en la parte de atrás de la casa recogiendo calabazas, Josefina miró aterrada, que le salía sangre de su entrepierna. Con absoluta inocencia y con lágrimas en los ojos le mostró a su hermanita y ella se horrorizó. Se preguntó qué le había pasado, que si los hombres la habían golpeado. Se agitó, se asustó, lloró. Josefina le dijo que llamara a su mamacita y así lo hizo la niña. La niña llegó corriendo agitada y gritando, ¡Misercilia! ¡Misercilia! A Josefina la lastimaron. Tiene pecado en medio de las piernas. Por favor, ayúdela mamacita. Misercilia corrió y se encontró a Josefina sentada y llorando sin saber qué le pasaba. Misercilia la miró, la abrazó y le dijo, patojita, ¿usted sabe que ya es una mujer? Conchita preguntó, ¿tiene pecado? Misercilia hizo como si no la escuchara y le dijo a su hija mayor, de ahora en adelante, más o menos cada cuatro semanas le va a pasar esto. Su Mercé va a poner unos trapitos que haremos de costales de harina y los usa y los vuelve a lavar y nunca más permita que ningún hombre la vea o la toque hasta cuando tenga un esposo. Por ahora, vamos a lavarte en la mano. Conchita aún no entendía, pero temblaba de miedo. Josefina se dio cuenta y le dijo, no pasó nada, tranquila mamita, nadie me ha tocado. Pero quedó profundamente intrigada de la reacción de su hermanita. Misercilia ayudó a lavar a su hija que se había convertido en una mujer. Le entregó los trapitos que debía ponerse y luego empezaron a rezar el rosario. Se la llevó a la cocina para prepararle una agüita de hierbas para que le bajaran los cólicos. Conchita se fue a una esquina de la casa. Josefina la buscó y se la llevó al camino que conducía a los pastizales al lado de las flores, con la excusa de traer algunas y estando allí le preguntó, ¿qué le pasa mamita? Conchita no hablaba. Su mirada se perdió y Josefina la tomó por los hombros preguntándolo, ¿por qué te asustaste y dijiste que si un hombre me había hecho algo? Y la niña no contestaba. Josefina se levantó, levantó la cara y le preguntó mirándole a los ojos, ¿por qué dijiste pecado Conchita? Y Conchita empezó a correr cuesta abajo y Josefina la siguió. Conchita corría desesperada, lloraba, de sus ojos salían chorros de lágrimas que rodaban por sus mejillas y salían expedidas por el viento. Cuando por fin la agarró, Josefina la abrazó y le dijo, tranquila mamita, no pasa nada. Mientras le besaba la cabeza y la niña lloraba con un llanto desgarrador y ahogado como si estuviese reviviendo todo. Todo. Después mirando a su hermana en los ojos le preguntó, ¿no tienes pecado? Porque yo sí. Unos hombres en la carretera, pero es que no puedo hablarte eso, es pecado. Mamita me lo dijo. Josefina no entendió mucho, pero vio el dolor y la tristeza en los ojos de la niña. Se abrazaron y Josefina se quedó sentada preguntándose qué le había pasado a su hermana. No preguntó nada más. Solo se miraron, recogieron las flores para no llegar tarde a la casa sin ellas, pero sin hablar en todo el camino. Josefina a partir de ese día se hizo aún más cercana de Conchita. La protegía, la cuidaba, se peleaba con Miss y Arcilia cuando ésta la regañaba sin razón. Josefina junto con su padre se convirtieron en sus protectores. Y como lo diría más adelante Conchita, era su mamá chiquita.